Con la luz de luz, a la luz de mi casa, con ventas de sangre, con gotas de sangre, las ganas de mi vida, mi corazón. Dx Juiz dyea gel, mi corazón, mi corazón. ge Esp� en el meru de cunichó, en delicioso y bendito de su collection, Yo te digo nunca en esta canción La nota de suspiro más grande que yo te la miro y te la miro y te la miro Cotas de ruptillo y tal y más lágrimas tan dejado Me convirtió en mi vida y te la miro y te la miro Cual trino con árbol y cantó en Cristo y melancolía Me acuerdo Te lo pide 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 Me acuerdo Bravo 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 Bravo